Buenos días y bienvenidos a todos a una nueva edición de conversaciones con C sobre el pasado, presente y futuro de la hepatitis C, que organiza el grupo Mediforum junto a Gilead. Hoy tenemos con nosotros a don Sergio Sallas, el ex portavoz de sanidad y diputado por UPN. Buenos días. Buenos días, encantado de estar con vosotros. Igualmente, agradecerte que estés aquí con nosotros y no podía empezar esta entrevista de otra manera que hablando del gran tema de actualidad que es la pandemia y cómo el coronavirus y lo que estamos viviendo está afectando a distintos aspectos, entre ellos retos como la eliminación de la hepatitis C. La OMS había marcado 2030 como la fecha y el año en la que podríamos lograr ese reto de eliminación y no sé qué le parece, si considera que puede ser viable o factible esta fecha. Yo soy optimista respecto a la fecha de 2030. Creo que la lucha contra la hepatitis C es uno de los éxitos de la medicina. Desde la aparición de la enfermedad hasta su práctica de erradicación en la que estamos a puertas, evidentemente demuestra la importancia que tiene la inversión en investigación y desarrollo. Esto es un claro ejemplo de eso. Yo creo que seremos capaces de hacerlo para 2030 y desde luego la COVID no solo no puede retrasar ese objetivo, sino que precisamente lo que tiene que hacer es impulsarlo, porque no puede aparcar otras cosas. Precisamente la COVID, y hablamos de España probablemente más tarde, pero tiene que intentar que llegue todo lo menos posible a los hospitales y por eso la prevención es fundamental. Precisamente hablando de España, estamos ahora mismo a la cabeza, teníamos un lugar bastante importante y de liderazgo en este reto y se preveía que seríamos el segundo país de la Unión Europea en conseguir dicha eliminación. No sé desde el ámbito político de qué manera se puede trabajar para poder conseguirlo. Yo creo que en un país como el nuestro, donde la sanidad está descentralizada con todas las comunidades autónomas tienen competencias en materia sanitaria, es clave la coordinación y la unidad. Y para eso está el Consejo Interterritorial de Salud, para coordinar ese tipo de políticas. Bueno, España va por delante de los objetivos de la Organización Mundial de la Salud. Yo creo que seis, siete años antes, el objetivo era 2023, no sé si era 2023 o si era 2024, pero lo que sí está claro es que vamos en el buen camino. Desde que se hizo el plan estratégico, pues en nuestro país 135.000 pacientes han tenido acceso al tratamiento y eso es una buena noticia. Es una buena noticia también que en el mes de julio, a pesar de la pandemia, se aprobó la guía de cribado y eso significa que el Ministerio sigue trabajando en esta cuestión. Eso es una buena noticia. No obstante, tenemos que seguir trabajando en eso, no nos podemos relajar. Como le decía antes, creo que es muy importante, más que nunca en un momento de una pandemia como la que tenemos, evitar que a los hospitales se vaya por otras cuestiones que no sea la COVID. Entonces, todo lo que sea prevención en materia de hepatitis C y en otras enfermedades o patologías, todo lo que sea prevenir es mejorar el sistema sanitario. Ha hablado precisamente del plan nacional, de la estrategia. Son muchos los expertos que están pidiendo una nueva actualización. No sé si tiene conocimiento, si pronto vamos a saber algo sobre este tema. Yo conocimiento no tengo, lo que no significa que no se esté trabajando en eso, porque a veces el Ministerio está trabajando en líneas que la Comisión de Sanidad, por su especificidad, no conoce. Pero sí que me comprometo a preguntar al Ministro sobre esto. Nosotros tenemos la posibilidad, tanto de realizar preguntas escritas para conocer el estado de un tema, como preguntas orales. Y yo le realizaré primero una escrita para que nos dé información. Si la información no nos convence, la traduciremos a una oral para poder tener un debate con el Ministro sobre este tema. ¿Y vería viable la posibilidad de la unión de todos los grupos que conforman el Congreso para poder precisamente presentar una iniciativa parlamentaria destinada a esto? Yo creo que en este tema hay consenso, hay unidad. Se me ocurren varias posibilidades, pero, por ejemplo, una declaración institucional firmada por todos los grupos parlamentarios para instar al Ministerio a cumplir los objetivos en el año 2023 podría ser una fórmula y yo creo que sería perfectamente factible. Para todo ello es fundamental los recursos. No sé si considera ahora con el incremento presupuestario dentro de las partidas de sanidad, si realmente esta lucha, esta eliminación, va a ser beneficiada por estos aumentos o incrementos que se esperan. Yo he estado estudiando los presupuestos en la parte sanitaria y creo que hay que analizar varias partidas para hablar de la hepatitis C. Es verdad que hay una partida que es la de prestaciones farmacéuticas que se incrementa en prácticamente un 80%. Evidentemente eso es una buena noticia para la hepatitis C y para otras enfermedades. ¿Por qué? Porque todo lo que sea incrementar el acceso a medicamentos por parte de la ciudadanía siempre es una buena noticia. Pero no es una partida específica para la hepatitis C y por tanto no sabemos cuánto de eso se va a destinar a la hepatitis C. En concreto, la única línea que hay concreta para la hepatitis C en los presupuestos tiene que ver con la coordinación del plan estratégico. Del 2018, que fueron los últimos presupuestos que tenemos en vigor, a hoy, esta partida ha descendido en 5 millones. Ha pasado de 23 millones a 18. Vamos a preguntar también al ministro si se debe a que entiende que hay cuestiones que por el estado en el que nos encontramos necesitan una menor coordinación o si es que es una partida que se pretende mejorar en el trámite parlamentario vía enmiendas o qué es lo que ha ocurrido con ese descenso de la partida. Imagino. Y luego también otra de las demandas, esta vez por los pacientes, las asociaciones de pacientes, es justamente luchar contra esa inequidad. Ellos se quejan de que independientemente de la comunidad autónoma en la que vivas, digamos que el acceso al tratamiento puede ser mejor o peor. ¿De qué manera se puede un poco luchar y acabar con esta situación? Yo creo que la forma de lograr la equidad en la parte que no exista es el Consejo Interterritorial de Salud. Yo creo que es el mecanismo de coordinación que tienen las comunidades autónomas junto con el Ministerio de Sanidad para establecer unas políticas comunes en todo el conjunto de nuestro país. No obstante, yo sí que considero que quien debe decidir si un tratamiento hay que darlo o no son los médicos. Y que eso no son ni criterios políticos, ni criterios de organizaciones de pacientes o no, son los médicos. Y yo creo que en este país a toda la persona que necesita un tratamiento de este tipo que los médicos entienden que lo necesita, se le da. Pero no obstante, eso no significa que no haya todavía camino para mejorar. Luego también, ahora con la pandemia, parece que hay una mayor concienciación o sensibilización sobre las enfermedades transmisibles, también sobre la salud pública, la importancia de la prevención. ¿Cree que esto será beneficioso para una lucha o un reto como es el de la eliminación? Bueno, pues yo espero que sea beneficioso, pero sí que es verdad que no tengo esa opinión sobre la concienciación de las enfermedades de transmisión. Hablo, por ejemplo, de las enfermedades de transmisión sexual. Yo estoy muy preocupado con este asunto. Porque si analizamos los datos de 2002 hasta hoy, de los jóvenes de 15 a 18 años, el uso del preservativo ha caído del 82% al 74. O sea, más del 25% de los jóvenes de entre 15 y 18 años no usan preservativo en las relaciones sexuales. Además, la gonorrea se ha multiplicado por 9 en los últimos 15 años. La sífilis por 5. Y eso nos lleva a tener que hacer unas campañas todavía mucho más eficaces en comunicación para concienciar a la población sobre esto. Porque es verdad, perdón que me extiendan esta pregunta, que muchas veces, y está pasando mucho en las relaciones heterosexuales sobre todo, el preservativo se vinculaba muchísimo a un embarazo y no tanto a una enfermedad de transmisión sexual. Como ahora hay otras vías para evitar un embarazo, se relaja el uso del preservativo. Y a lo mejor nos encontramos con cosas mucho más graves de lo que puede ser un embarazo. Entonces yo creo que hay todo lo que sea prevención y todo lo que sea concienciación siempre es insuficiente y por tanto siempre hay que hacer más. Por tanto, considera que es fundamental eso, que se inviertan más en campañas, ¿no? Completamente. Luego también otro aspecto interesante es el de la tecnología y de cómo recursos como por ejemplo la inteligencia artificial pueden suponer una gran aportación a lo que son retos o proyectos como la eliminación de la hepatitis C. En este sentido, ¿de qué manera considera que se puede contribuir a ello? Pues de la misma manera, yo creo que tenemos que ser capaces de entender en sanidad una cosa y de entenderlo desde todas las ideologías, no solamente desde un partido en concreto. Que muchas veces miramos un presupuesto y lo analizamos desde el punto de vista del gasto. Y es verdad que muchas políticas sanitarias que necesitamos hacer tienen un desembolso económico importante. Pero que ese desembolso que hoy consideramos importante a largo plazo es un ahorro fundamental para el sistema de salud. Y por tanto, la inversión en investigación y desarrollo es clave y debe ser un eje común de todas las políticas sanitarias, de las autonómicas y fundamentalmente de las nacionales por el peso que el Ministerio tiene en cuanto a recursos para la sanidad. Creo que eso, efectivamente, tiene que ser un consenso generalizado. La importancia de invertir en sanidad. Porque invertir hoy es ahorrar mañana. Estupendo. Pues nos quedamos justamente con esa idea de la inversión y de la importancia que tiene dentro de ámbitos como el de la sanidad y agradecerle que haya estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.